Hola, buenas, soy Raúl, alumno de TAFAN Madrid y hoy os voy a hablar sobre el triatlón. El triatlón es una prueba que une las tres disciplinas de natación, ciclismo, carrera a pie, por ese orden y sin parar, de forma continuada. El triatlón se originó en Hawái a finales de los años 70, pero hasta 1979 no se disputó el primer campeonato del mundo de triatlón. Y hasta el año 2000 no se hizo deporte olímpico. Hay distintas modalidades dentro del triatlón, está el super sprint, el sprint, el olímpico, la distancia B, larga distancia y el Ironman, que es el más largo de todos. Normas en natación Puede nadar al estilo que desee, debe hacer el recorrido marcado, no puede recibir ayuda externa, en caso de emergencia debe levantar la mano y solicitar asistencia. Y deberá retirarse de la competición, los nadadores tendrán cada uno su espacio intentando no tocarse entre ellos. Normas en ciclismo No puede bloquear a los otros deportistas, no puede correr con el torso desnudo, no puede ir sin bicicleta o sin usar la bicicleta que ha presentado en el registro. Normas en ciclismo Debe respetar las normas de tráfico de la carrera, no se puede abandonar el circuito y no puede conducir de manera peligrosa. Normas de carrera Tiene que llevar el dorsal por delante, no puede correr con el torso desnudo, no puede tener el casco puesto, no puede ayudarse de nada para realizar giros, no puede estar acompañado por gente externa en la competición y no puede correr con deportistas que le saquen más de una vuelta. Las transiciones son muy importantes. Porque una mala transición te puede dejar fuera de la lucha por la competición. La transición también se entrena. El día de la prueba tiene que salir de forma automática. Hay dos transiciones. La de natación-ciclismo y la de ciclismo-carrera. Otro aspecto fundamental es el drafting. Se utiliza natación y ciclismo. Consiste en ir pegado al delante para tener menos resistencia al avance.